Bueno, y a raíz de estos enfrentamientos, dos de los policías ya fueron de alta, mientras que los otros siguen en observación. Producto de los últimos enfrentamientos entre cooperativistas mineros y la policía en la población de Panduro, se reportaron al menos 11 efectivos del orden heridos, los cuales fueron evacuados al hospital universitario Nuestra Señora de la Paz en la sede de gobierno. Tenemos, han llegado 10 pacientes al hospital, son 8 que permanecen internados, dos han sido dados de alta por que nos revestieron mucha gravedad. Perfecto, estas 8 personas que han quedado, ¿qué tipo de daños son los que tienen? Son tecleves y policontusos. Este es el preciso momento en que a bordo de una ambulancia de la unidad de bomberos llegó a dicho nosocomio el último uniformado que terminó con heridas policontusas. Tenemos ahora el último oficial que nos faltaba del contingente policial que se encuentra herido estable. Tiene una herida cortante en la cara y está policontus, en este momento está atendiendo personas de emergencias del hospitalario Nuestra Señora de la Paz. Según se informó, en el lugar de conflicto la población de Panduro ya no habría uniformados heridos, toda vez que la policía se habría replegado en espera de instrucciones que podrían disponer volver a intervenir el bloqueo de los mineros.